por la basura por la basura que esta acumulada por la basura que esta acumulada a los costados por la basura, por la pista están que reclaman contra el Lidio por hoy lo botan ahí en la granja mismo son los que lo botan los mismos de acá lo botan para acá para allá cuantos camiones son los que no pueden ingresar todos acá entran todos los distritos que van al carbón todos todos los del distrito entran acá Esperanza, Florencia, Pevenir, Huanchaco se cansaron de convivir con la contaminación que emana desde el informal relleno sanitario vecinos de los sectores 3 y 8 de la avenida Francisco Bolognesi bloquearon justo esta vía que lleva al botadero en el centro poblado El Milagro yo lo que quiero que ustedes vean y vean con que se ha bloqueado digamos el acceso a la vía principal relleno sanitario con la misma basura que botan los carros que vienen recolectando la basura en los distritos en la provincia de Trujillo y vienen y lo tiran a nosotros nos genera una contaminación las 24 horas del día con carteles exigen que se acuerden de ellos los niños sin duda son los más perjudicados quienes tienen que cruzar esta vía para llegar hasta su centro de estudios sumando a este reclamo que es de una forma pacífica lo que necesitamos como dijo el vecino que al menos las autoridades tomen conciencia de su responsabilidad más que todo de ellos como autoridades que es por acá pasan pues como dice el vecino todos los carros recolectores de todo Trujillo La Esperanza, Florencia, todo y pues a su paso van dejando la basura esto no es de ahora esto ya para nosotros hacer un reclamo ahora y a esto ya viene pues amontonazo de mucho tiempo entonces eso es lo que sucede Usted se imagina que una vía principal de Trujillo en un orden y si hubieran solo 2-3 sacos de basura se imaginan el escándalo que habría acá tenemos cientos, miles de sacos que se caen todos los días y nadie lo recoge acá no tenemos alcalde en pocas palabras ni el principal, ni el de Huanchaco, ni el de Trujillo Ninguna autoridad se quiere hacer responsable lo que ellos necesitan es por lo menos que el alcalde Elidio Espinosa envíe maquinaria sin limpia esta avenida la cual se ha convertido para ellos en un basural No, no amigo, es imposible porque imagínese como usted ve no vamos a salir a la avenida y todo porque esto como usted ve es toda la zona donde transita los vehículos no, hay una empresa no sé qué empresa de transportes pesados que pasan hacia arriba ahí están esperando justo al subir y al bajar pasan y regresan en una exigida velocidad como usted ve que aquí no lo controla nadie y ha habido oportunidades de accidentes madres gestando los niños que están en oportunidades gracias a Dios no ha pasado nada de ser atropellados y todo Ante las acusaciones de los trabajadores del servicio de gestión ambiental de Trujillo quienes aducen que son los propios vecinos los que arrojan desperdicios en esta vía ellos lo negaron rotundamente indican que nadie controla los vehículos que ingresan hasta el botadero El Milagro El Milagro El Milagro